¿Qué es la Secretaría de Simplificación Productiva? Creo que es muy importante el rol que está cumpliendo en este momento la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción en cuanto a agilizar trámites y a desburocratizar el Estado. Y también es muy importante que instituciones como IDEA y otras que hay ayuden, acompañen y coachen al empresario PYME para que se dé cuenta que está para eso, que no se auto excluya de un proceso como este.